hoy les traigo mi nuevo estabilizador de vídeo para el canal Gimbal Feiyu Tech G6 empezamos por la primera parte lo que es el estuche, el estuche de traslado, el estuche almacenamiento que nos incluye con una protección realmente dura para no estropear nuestro estabilizador de vídeo, lo que se puede ver en pantalla es todo lo que es el conjunto de los tres motores más la empuñadura, un acabado realmente con aluminio con una parte de espuma en la parte inferior donde han dejado pero detalle sin perder realmente manteniendo siempre la línea que ha caracterizado Feiyu Tech en toda la línea de sus estabilizadores de vídeo que hasta ahora se conocen en el mercado, un estabilizador de vídeo perdón que tenemos con sólo 336 gramos de peso en la parte inferior donde nos incluye lo que es una batería un modelo de batería sino 26.650 nos garantiza lo que nos ofrece el fabricante con sus 5.000 miliamperios de capacidad más de 6 horas de uso continuo yo hasta lo que le he podido aplicar les son unas 2 o 3 horas de uso y no he llegado a tener problemas con la parte del nivel de la parte de la batería la rosca que estaba mostrando anteriormente una rosca donde viene totalmente sellada tener en cuenta que este estabilizador de vídeo lo podemos utilizar en condiciones de agua en condiciones días de lluvia lo que la parte del encendido dejamos apretado un par de segundos el botón de un off para que pueda hacer el el encendido el estabilizado de la cámara recordar muy importante no hacer encendido de estabilizadores vídeo da igual la marca si no tenemos colocado una cámara para evitar que vayamos a estropear lo que es la parte de los motores o la parte de la electrónica lo que es los movimientos que nos incluye lo que es tanto el tilt el roll y el pan son movimientos muy suaves movimientos muy fluidos lo que es la parte del tilt nos ofrece unos 360 grados para los movimientos la parte del roll 320 grados y el pan lo mismo que el tilt unos 360 grados realmente son movimientos muy fluidos para hacer tomas panorámicas bien sean tight legs con movimientos si queremos hacer giros para las tomas como estaba mencionando anteriormente tomas panorámicas vendrían siendo movimientos muy fluidos muy lentos verdad que nos garantizan una calidad de vídeo impresionante por lo dejamos aquí estar atentos al canal que en breve continuaré con más información y les estaré comentando novedades de este estabilizador de vídeo que estoy utilizando en el canal nos vemos en una próxima publicación